Ahí estamos con las afinaciones Tocando la batereta no pierdes el tiempo en afinar ¿Cómo era el chiste ese que decíais del disco? No, porque una vez hizo Liceo un disco y nada, iba por la calle y se encontró un amigo y me dijo, oye, que ya compraba el disco Y me dijo, no, si le dijo, ya compraba el disco y dice, ah, fuiste tú Ahora ya final El último disco que hice fue un encargo que me hicieron un colectivo cultural de La Rioja que se llama Spiral Folk y son canciones tradicionales riojanas Entre ellas está esta J que usaban para recoger oliva Allí los cantos de trabajo la mayoría o muchos de ellos son J De echar la escalera a tierra Ya viene el roso libero De echar la escalera a tierra La olyrica está menuda La olyrica está menuda Y la tarde ya partera Y la tarde ya partera Y la tarde ya partera Ya viene el roso libero No sé si conoceréis a un muchacho que toca muchos instrumentos y se apellida Y se apellida Jambrina Alberto Jambrina ¡Ay, qué bien! Sueldo Ya estoy aquí sueldo La verdad es que me tratáis demasiado bien Uno se acostumbra y luego luego voy a mi pueblo y pfff Mejor corramos un pelo de esos lo tupido que queráis De Agapito Marazuela Bueno, no que fuera composición suya Aunque yo creo que Agapito No sé si tú estarás de acuerdo con esto Retocó y recreó muchísimas tonadas de doce La jota antigua Las aguas verdes Todas estas Es posible que hiciera un poco de destilería Exactamente Y vamos a tomar su versión de este canto de esta ronda de bodas Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya ha dicho Miguel, ¿no? Que yo soy de la Ribera del Duero y de esas cosas. La Ribera del Duero, de otro lado, no la de aquí. De Valladolid. Y llevo un tiempo ya, un par de añitos, viviendo en Gredos, entre Candeleda y Madrigal de la Vera. Estoy encantado. Y ahí tienen unos temas preciosos, entre ellos este. Que es La Flor y la Poliflor. Es una ronda. Es como esa entrega, porque voy oyendo a ver si está final. La Flor y la Poliflor. La Flor y la Flor del Romero, dame la mano, Salderón. ¡Vaica! Y una vez que te quisía, ay, tu madre lo subió. Y tu madre lo subió. Con ese gruñe que gruñe, ay, todo lo de confusión. Todo lo de confusión. La Flor y la Poliflor, y la Flor de la Oliva, dame la mano, querida. La Flor y la Poliflor, y la Flor del Romero, dame la mano, Salderón. Cuando lo aprendáis, ya podéis ir cantando. La Flor y la Poliflor, y la Flor y la Poliflor. Ay, qué pucheres que no había, qué pucheres que no había, qué pucheres que no había. La Flor y la Poliflor, y la Flor de la Oliva, dame la mano, querida. La Flor y la Poliflor, y la Flor del Romero, dame la mano, Salderón. La Flor y la Poliflor, y la Flor de la Oliva, dame la mano, querida. La Flor y la Poliflor, y la Flor de la Oliva, dame la mano, querida. La Flor y la Poliflor, y la Flor y la Poliflor, y la Flor del Romero, dame la mano, Salderón. La Flor y la Poliflor, y la Flor de la Oliva, dame la mano, querida. La Flor y la Poliflor, y la Flor de la Oliva, dame la mano, querida. Es que allí ya sabéis que en Candaleda hablan así un poquito, ¿no? Aspiran a Hs y esas cosas, ¿no? Claro, los de Valladolid, ¿eh? Hablamos de otra manera. Eso que mi madre es sevillana toda la vida, desde niño, oyendo ese acento en casa. No, no se me pega. Y ahora vamos a hacer El Pino. Bueno, quiero decir, una canción que se llama El Pino, que es de Lalozno, de Huelva. Está en 5x8, una maravilla, con una pandereta muy complicada para cantar sobre ella. Y El Pino. No, no, no se da por olvidar esto. ¿Cómo te siguen y? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Chee, my doctora! Gracias.